¡Pampa! ¡La familia Blanco! ¡Pedro Blanco! ¡Pedro Blanco! ¡Pedro Blanco! ¿Lo va a tener? Era 38 y una pistola Era 38 y una pistola Por lo que amanecieron Allá en la Chilola Por lo que amanecieron Allá en la Chilola Allá en la Chilola Por lo que amanecieron Allá en la Chilola Aunque yo me muera Aunque yo me muera Yo no vuelvo a nada Otra balacera Yo no vuelvo a nada Otra balacera Y otra balacera Yo no vuelvo a nada La balacera La balacera La balacera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡Leonela, la dueña del swing típico!